Desde los inicios del primer mes de sesiones ordinarias hasta la presente fecha, los integrantes de esta honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo hemos dado entrada al respectivo trámite legislativo a un total de 13 iniciativas de ley y 12 puntos de acuerdo. Asimismo, de este Pleno Deliberativo aprobó por unanimidad un total de 7 dictámenes con minuta de decreto, consistiendo en los siguientes temas. Decreto el día 23 de febrero, decretó el día 23 de febrero de cada año como el día del movimiento rotario en el Estado de Quintana Roo. La reforma del artículo 97 y el artículo 92 en materia laboral. La reforma al Código Penal, mediante las cuales se tipifica la violencia política en contra de las mujeres. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear un distrito judicial en el municipio de Tulum. Las reformas de la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad del Estado de Quintana Roo para impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. La declaratoria del Patrimonio Cultural Tangible del Estado en su modalidad de zona protegida, la comunidad de Tijosuco del municipio de Carrillo Puerto. Por último, la declaratoria de la Música Mayapash como Patrimonio Cultural Intangible de Quintana Roo. Cada uno de estos decretos emana y atiende directamente la solicitud efectuada por diversos sectores de la ciudadanía quintanarroense. Así hemos venido trabajando y continuaremos con esta ardua labor que nos fue conferida desde el momento que nos eligieron como sus portavoces en esta Cámara Popular. En lo particular, un servidor impulsó la declaratoria de Patrimonio Cultural Tangible del Estado en su modalidad de zona protegida a la comunidad de Tijosuco, del municipio de Felipe Carrillo Puerto, y la declaratoria de la Mayapash como Patrimonio Cultural Intangible, conjuntamente con mis compañeros la diputada Gabriela Angulo Sauri y el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Estas dos iniciativas surgieron a petición del clamor ciudadano carrioportense y que siempre anhelaron porque se concretara y atendiera su solicitud. Solicitud que gobiernos anteriores no le habían dado la importancia debida. Es tiempo de dar a quienes más merecen, los mayas quienes han habitado miles de años antes que los colonizadores y han luchado con armas por ser respetados sus creencias, sus formas de vestir, sus tradiciones y sus costumbres. Con estas declaratorias, además de buscar la conservación y protección de nuestra herencia cultural, contribuimos a generar turismo cultural, detonando la economía del centro del Estado y que el mundo globalizado conozca la grandeza cultural del pueblo maya. Para finalizar, agradezco la confianza por permitirme dirigir por tercera ocasión los trabajos legislativos de este primer mes de decisiones, de sesiones ordinarias. Así como también aprovecho para refrendar y reiterarles mi compromiso a quienes represento en este Congreso. A mis amigos de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, que en este Congreso es un Congreso de puertas abiertas y que seguiremos trabajando para los quintanarruenses. Agradezco a la diputada Jenny, que fungió como presidenta, a la diputada Eugenia como secretaria, al diputado Javier Padilla como prosecretario desde el 15 de febrero a la presente fecha. Me quiero despedir diciéndoles un pensamiento y agradeciendo esta oportunidad a los empleados y trabajadores del Congreso que nos ayuden a realizar nuestro trabajo de manera cotidiana, a los medios de comunicación que siempre nos acompañan y a la ciudadanía que acude a este recinto legislativo. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que inteligencia, debemos de tener bondad y dulzura, pues sin estas cualidades, el gobernar sería y se convertiría en una tiranía. Este mensaje que a fin de cuentas les dejo para que sigamos trabajando de manera conjunta, a fin de cuentas pensando primero en los que más nos necesitan y buscando equilibrar el desarrollo económico entre el norte, el centro y el sur de Quintana Roo. Muchas gracias. Muy buenas noches.